La gloria de Dios, gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y viene Es muy divertido y me encanta cantar y me encanta mucho expresar mis sentimientos Cucurrucucú, cantar Fueron tantas noches frías, despierta la esquina, metiendo de todo en busca de amor Más alegras cuando sabías Abren mi corazón, su plato abierto en mi alma Por favor, es que te has convertido en parte de mi alma Y apoyando a mi hija en el canto En todos estos medios que están forjando acá en la alcaldía Que son medios muy buenos, muy participativos de desarrollo para estos muchachos Que es lo que tenemos que hacer, apoyarlos Para que puedan cumplir sus sueños Te conozco y te reconozco que por fin sé lo que es vivir Con un suspiro en el pecho y con cosquillas por dentro Me parece que es una bonita convocatoria por parte de la alcaldía municipal de Girardota Y la subsecretaría de cultura Es una bonita experiencia para vincular a los chicos, a los jóvenes, a los niños A que desarrollen sus actividades culturales Me subí al pino más alto, llorona para ver si te divisaba Me subí al pino más alto, llorona para ver si te divisaba Como el pino más alto, llorona para ver si te divisaba Como el pino más alto, llorona para ver si te divisaba Como el pino más alto, llorona para ver si te divisaba El pino más alto, llorona para ver si te dio